hola chicos hola chicas bienvenidos a otro vídeo de goldfit estamos aquí en maestro daque con itch talia hola y a ver qué tal este mapa se llama lava map y vamos a ver qué tal sale parece que a la itch talia le ha salido bastante bien como ven sal de en medio espera vale ya me salgo ya me salgo me ha ido bien hoy en dos hoy en dos que me he cambiado el setup del micro para que se me llegara mejor un follón 5 bueno vamos rastrando que suerte y te podías caer por ahí además a ver pero como no casi talia pero no uy hay un agujerito en el agua con la lava de floris lava esto es un de floris lava sí sí igual mira si es que yo me voy a la lava ves como el floris lava soy de medio y lo tengo bastante bien para la lava yo para 4 sí señor bueno bueno araño unos puntos araño unos puntos así me voy a punto me va a 17 muy duro eso eh papi buen tiro buen tiro buen tiras talia me voy a callar me voy a callar como el marco es no ha hecho que no ha hecho que si está puesto sí a la madre mía en tres también un triple que se ha merecido ese de tres venga rata tira ya me he quedado corto tío que fatal qué pena qué pena más grande oye bueno tú has quedado larga eh pero dónde vas que no hay choque qué dices y no sé si hay reset penalti eh pero qué caca de mapa qué difícil esta eh ahora ya estoy aquí me voy me voy estoy en 11 ya eh ah bueno mira y yo en 13 14 wow yo en 14 uff más más me voy a los 15 como mucho gata venga 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 lo puedo hacer en 15 o no se puede hacer en 15 la map está en la workshop y está la cosa muy empatadita empatadita si voy perdiendo no creo eh uy no te vayas muy lejos eh talia y este aquí ah muy bien si es que lo vengo y me vuelvo a ir más cupido yo me he ido otra vez todo por la rata esta pero que no va a tirarse tramposa que estoy tirando bien déjame creo que la F sí que reinicia ahí está gati para gati 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 mira yo soy un gato ves como que no hay choque que te quería tirar ahora uy 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 que bien me ha salido gati párate no está rascando la puerta y no me hace mucha gracia la verdad pero venga hoy se sale y se sale y yo la metí en 4 papi dos veces tío que no que no que la pon de mierda vaya que pena hoy y se va que no la tienes que ir tan fuerte no penaliza la F vale no gati venga tío que no que robo que robo que no me gusta nada tirarle oh buena buena venga anda venga anda y no voy todo por el ratón que no para el ratón yo lo tiré y me rebotó que me dé igual que me dé igual me rebotó en el murito que sí que sí oh el muro mira uy este parece chungo yo lo veía oh de flor y lava papi sal de en medio rata de flor y lava está aquí el hoyo está aquí yo lo tengo muy cerquita a ver dónde estás tú qué pena que no se puede echar fuera sí qué pena qué pena más grande de verdad los comentarios han dicho que no me puedes que no me puedes ganar que cuando estoy fuerte que me ganas muchas más veces y humillado sal de en medio uy me voy a una pared qué maja la pared oye la F no penaliza te lo digo sal de en medio a ver hoy estaremos cuando estéis viendo este directo estaremos seguramente aquí en Twitch o en Youtube haciendo un poquito de Fortnite voy a llorar voy a llorar voy a llorar voy a llorar fuertemente yo creo que está venga si penaliza qué mala eres como me ha troleado siempre he buscado una para trolearme bueno igualmente en 8 papi en 8 mira que te vas que te vas que hay un saltito mi troll mira mira ahí la puedes meter de una la puedes meter de una que no que no soy tan rata como tú buenísima de poco pues llevaba 6 y le he dado a la F por culpa de la señorita que me ha confundido otra vez esto venga tío pero qué es esto qué asco de mapa no sé pero es que está uff estaba como que se podía saquear de alguna manera que no identifico qué asco de mapa de verdad ah pues yo lo veo muy chulo y además está votado como el mejor de los nuevos sí chulísimo vamos en recierto ah bueno mira si al menos es bajada venga anda venga anda venga anda venga anda el suertudo de las narices sal de medio a ver uy qué más rana cómo se ha metido por ahí o sea rana rana quiero decir sí sí tira para allá a ver yo creo que esto se puede o me voy a hackear holo me he ido me he ido ya lo he visto ya sí se puede hackear pero no de esa manera que yo quería sí sí oh shit qué buena la verdad ya se hackear que lo se salva y yo también tú querrás estar aquí y la meterá uff menos mal no me lo creía si lo hacías yo sí yo sí pero el tonto sí yo sí ah en seis en seis no he visto cuánto lo has metido tú pero vamos muy empatados está muy interesante mira porque no se puede empujar es que si no te metió un empujón que vamos no iba a saber por dónde te viene no 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 sí es dificilísimo pero se podía hackear ya lo sé yo también lo he hecho ahora lo has hackeado sí mírame hola hola uy sí ya lo he visto cómo te has caído ¿qué coño yo? en cuatro qué buena qué buena estamos aquí estamos aquí oh lo has hackeado qué buena en siete y le sopla y todo mira mira como le quiere el fuego que le sopla y le hace caso venga vaya vaya cuadrangular doble pared triple pared que no nos atravesamos uy ¿dónde la mandas? ah mira hay unos turitos el tubo del infierno hay que hay un bache aquí ¿no? muy bien muy bien yo creo yo creo a mi pesar que es el tubo de la izquierda que te calles que te calles yo creo que es el tubo de la izquierda no cogería el de la derecha vale vale pero salganme pero si no nos chocamos pero no pero es que me quedas el tubo para que me los quitas pero si no podemos chocarnos en esta partida a ver que diga la gente en los comentarios si quiere que nos choquemos o que no si, si, si y la mete en 9 1 más que yo que te calles ya es que al final se va a ganar que lo empuje pero no puedes ojalá pudiera tío ojalá venga ahí me voy anda ya anda ya que difícil este mapa que asco de mapa que asco hay que darle suave no se quien la ha creado pero que da asco sal de medio gnh7 un nombre muy troll así que pues he dicho pues mira niño haz un mapa más fácil venga anda venga encima que cuesta poner más paredes ahí ya 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 se han olvidado las paredes eh gh7 9 este gn7 se ha olvidado las paredes venga que vas intentándolo hackear pero tira la suave suave mira me voy para 15 me voy para 15 a 17 que no 15 que si que si que te calles que asco de niño chaval que asco da sal de medio sal de medio que es que encima te voy a pegar una paliza mira mira me queda mejor que tú mira ah no no te has quedado mejor que yo calles que te calles oh ala dios el karma que karma venga otra vez para afuera por reírte de mi otra vez venga dios no quiera que falles y encima te vas en 6 en cuanto en 3 o en 4 o menos y será verdad y será verdad mira donde se ha quedado y la rata de mierda la quita de medio ay si que vale mira donde me he quedado en el bordillito esto es difícil eh estás asco cállate me haces ten cuidado venga me voy a hacer hater esa frase se va a quedar sal de medio sal de medio sal de medio bueno estoy cerquita cuidado no la tires muy fuerte que detrás te caes cuidado no vaya a ser que hables mucho y te pegue cuando te vea sal de medio menos mal que te lo he dicho es que no me haces caso cállate no no es que no me haces de ti directamente lo digo que grave eso que has dicho eh no se si que quede en acta vale muy chulo este mapa eh muy currado no me lo creo no me lo creo si te empato ahí bien 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 si señor yo es que he nacido para este juego que asco das sal de en medio no veo nada ala que mal le he tirado ahí eh me ha podido la ansia he dicho tengo que tirar antes que ella que pena oye que pena que no te podía empujar que es que si no te mandaba vamos para granada sal de en medio cuidado que hay un saltito que bien lo has pasado ¿no? que te lo has hecho ¿no? este mapa como tú me decías el otro día si he estado jugando no ves lo mala que soy mira yo creo y me queda carta yo la metí que buena buggy 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 a ver tu derecha se podía hackear ¿en serio se podía hackear? ala ya ves se podía hackear le habré ganado y no podía uy pues ahí hay un caminito yo no sé cómo es el tuyo pero hay un caminito estrecho a los Dungeon and Dragon aquí cállate cállate que encima pasa el puto cómo me pongo ahí en el sitio perfecto mira uy no ese no es el venga tío hola hola pero ¿dónde voy? ¿dónde voy? qué asco más grande le tengo al chaval este que lo ha creado uff es difícil eh ¿en cuántos? en ocho ocho los que parece que me voy a hacer yo te calles pero lo que he hecho yo no lo has hecho tú ay entra entra sí ah creo que se puede saltar no sé por qué ¿se puede? ah no no se puede saltar ¿para qué me tomas el pelo? pregunto uy me la he hecho eh me la he hecho me la he hecho pero qué asco de niño qué asco de asquita de medio pero ¿para dónde eres? suertudo al que me da milagana ahora yo sé qué que lo sepa ah que es para arriba es dándole vuelta lerdo pero qué vuelta en tres qué penita no entiendo nada no sé dónde tengo que ir ay qué pena ay que ha vuelto al principio y vuelto al principio ¿sabes? yo no te voy a decir nada es dándole vuelta dice y la he dado a este ahhh que la ha tirado y la he dado yo directamente qué asco eso es lo que has hecho tú es lo único que se podía hacer qué buena ahí me ha robado unos golpecillos ¿qué? ¡asco! ¡sí señor! qué buen vídeo para hoy y me he ganado una gorrita chulísima merecía ganar yo tío ya sabéis dadle un buen like suscribíos gracias Italia no no a ver si me ganas alguna ¿no? a la próxima quizás fuera de cámara siempre te gano chao